Este viernes a las 11 de la mañana comienza la votación del Minecraft Live 2023 para escoger al siguiente mob que será añadido en la siguiente actualización de Minecraft. Este año tendremos la opción de elegir entre el cangrejo, el armadillo y el pingüino. Y hoy te voy a mostrar las tres diferentes formas en las que puedes votar por tu mob favorito. Que por cierto, escribe en los comentarios por cuál vas a elegir. La primera opción para votar es mediante Minecraft Bedrock. Al entrar a la versión 1.20.32, podremos ver un botón a la izquierda llamado Mob Vote. Al ingresar en este botón, veremos un botón que dice Jugar y Votar. Así que esto nos llevará a un servidor donde podremos elegir en un mapa nuestro mob favorito. La segunda opción para votar es mediante el launcher de Minecraft Java. Aquí en la parte izquierda encontraremos un botón que dice Minecraft Live. Damos clic y en esta parte nos aparecerá un panel así como este donde podremos hacer nuestro voto entre los tres mobs. El cangrejo, el armadillo y el pingüino. Y la tercera opción para votar es mediante la página de Minecraft. Aquí tendremos que iniciar sesión para hacer nuestro voto en esta parte de Minecraft Live. Y de igual manera como en el launcher de Minecraft Java, tendremos tres opciones para votar entre el cangrejo, el armadillo y el pingüino. ¡Gracias!